Hoy en TV Diario, joven desaparecida fue llevada contra su voluntad aujinada, dice la Fiscalía. Cierra Protección Civil dos guarderías en la ciudad. Extenderán entrega de útiles escolares a estudiantes de secundaria. Anuncia Fomento Social, Programa de Empleo Temporal y Reinserción Social. En hogares pretendemos pintar, entregar completo un paquete tanto de mano de obra como de materiales a 12.000 hogares, especialmente en Juárez, en donde contratemos de manera emergente a una buena cantidad de jóvenes para de esa manera tratar de generar en los próximos días alrededor de 1.400 trabajos que podrán perdurar de aquí a que termine el año. De esa manera estaría la Secretaría aumentando, apoyando un poco con la recuperación de los trabajos y cerca de 1.400 personas estarán trabajando en el programa de empleo temporal. Hacemos que los muchachos trabajen no tan solo con el afectado o con la persona que está siendo beneficiada, sino que hay un trabajo comunitario con los vecinos. En el municipio de Chihuahua son alrededor de 70 jóvenes, 70 personas, entre ellos son 40 jóvenes y 30 adultos que están participando en este programa. En Ciudad de Juárez son 140 muchachos, en la ciudad de Parral es un poco menor, son 14, que también tenemos ya convenido. Joven desaparecida fue llevada contra su voluntad a Ojinaga, dice la Fiscalía. Ella ya está siendo apoyada por psicólogos de la Fiscalía, por el Centro de Justicia para Mujeres, ha estado muy atenta con ella. Ella ya refirió que cuatro personas la llevaron contra su voluntad a Ciudad de Ojinaga, que ya la dejaron. Ella se regresó en un camión sola y donde fue localizada el día de los hechos. Reiteramos pues que no hay ningún tipo de agresión hacia su persona. Y bueno, pues poco a poco, de acuerdo a los especialistas, señalan pues que hay que esperar a que transcurra un tiempo prudente para que ella pues siga aportando información. Por lo pronto la Fiscalía ya, con esos datos que ha proporcionado, está procediendo a investigar la ubicación de estas cuatro personas que refiere a esta señorita, que la llevaron contra su voluntad a Ojinaga. ¿Cómo se ha referido? Ella, miren, ella ha estado en una situación de poca comunicación debido pues al estado en el que se encontraba. Por eso le señalamos que hay que esperar unos días más para que ella poco a poco nos dé más información. Arrancan dos meses obras del paso binacional del tornillo. Precisamente con la intención de acelerar este gran proyecto para Ciudad Juárez. Un cruce fronterizo se dice fácil pero es un proyecto muy complicado que implica que lo autorice el presidente de Estados Unidos y para ello el tiempo récord que se ha logrado es de cinco años. Entonces este es un gran cruce fronterizo, un gran proyecto que va al oriente de Ciudad Juárez que es el tornillo Guadalupe. Se inició ya por parte de Estados Unidos, por parte de México, del gobierno del país. Se inicia en dos meses más. Ya están asignados los recursos. Es un proyecto grande y ambicioso. Nosotros estamos ya solicitando al gobierno, a la SST, que nos sea lo que va a ser el libramiento, un libramiento de alrededor de 42 kilómetros, para nosotros ya buscar la concesión de ese libramiento. De tal manera que para que cuando quede concluido este cruce fronterizo, ya poder tener un libramiento que le permite flujo y que no tengamos que terminar el cruce fronterizo para iniciar ese libramiento. Cierra Protección Civil, dos guarderías en la ciudad. La revisión de Protección Civil, que se las piden, el caso Chihuahua la pide. Pero bueno, finalmente, ¿quién verifica si realmente cumplió con estas observaciones de Protección Civil? Ese es el punto, pues. Y ahora, su plan de consecuencia y los señalamientos, el punto de reunión, de salida de emergencia, de revisión de instalaciones. Muchos de los casos se instalan en casas viejas. Entonces, pedimos desde el inicio decir cuánto hace que está construida esta vivienda. Si es una instalación que tiene 35 años de instalación eléctrica, claro que nos preocupa a nosotros. Porque miren, en una guardería, aunque sea una casa mal diseñada para guardería, si no tenemos problema de gas y no tenemos problema de electricidad, la guardería es relativamente segura. Pero si la instalación eléctrica tiene 35 o 40 años, pues ya. Entonces, la comisión sí sabe cuánto debería. Estamos en prácticas con la comisión, aquí hay un programa muy interesante, para tratar de detectar en qué momento se está saliendo la instalación eléctrica de lo que debería ser. Porque si tú contrataste y empezaste consumiendo mil kilowatts o quinientos kilowatts en el mes, y ahorita estás consumiendo mil quinientos, a lo mejor no cambiaste el centro de carga, no cambiaste del cable número 10 al cable número 8 o al cable número 6. Entonces, ese es el tipo de situaciones que tenemos que ir realizando, para que no se provoque un cortocircuito, y que no tengamos una fuga de gas, para que no se enlacen o hay una explosión. No teniendo esas dos cuestiones, claro, se checa que tengan otra serie de cosas, agua purificada, en fin, una serie de cuestiones. La sanidad va con estrés, con nosotros, o sea, la participación es muy, 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 van a volver, o sea, la participación la hacemos en conjunto. Lo informo de protección civil, porque es el que está ahí, se está batiendo, si tuvieran los bomberos, ellos dirían, pues que no hay que hacer también la infección con nosotros. Hay en Chihuahua cobertura del 90% en vacunación contra el sarampión. Bueno, es un problema de interés nacional. En Chihuahua actualmente tenemos unas buenas coberturas de vacunación, las cuales nos ayudan a que no se presenten casos. Quiero decirles que es una enfermedad febril, esa temática, que viene, si no hay complicaciones, hay completamente, hay complicación completa, pero bien, sí se puede presentar en algunos casos complicaciones, sobre todo en el sistema reverso central o en el sistema respiratorio. Como les comentaba, nosotros en la entidad tenemos una cobertura superior al 90% en el número de cuatro años. También en personas de 19 a 39 años la cobertura de vacunación es arriba del 97%. Tener alerta a la población y que nos ayuden ante la presencia de alguna persona que tenga fiebre y exaltema, que nos acude a cualquier unidad del sistema estatal de salud. Estoy hablando de servicios de salud chihuahua, Secretaría de Salud, IMSS, ISTE, SEDENA, Pensiones, etc. ¿Cómo empieza la enfermedad? Sí empieza, es una enfermedad febril, esa temática, como les comentaba, empieza con fiebre, que dura tres días, luego aparece una colisa, o sea, escurrimiento de la sal, luego hay una conjuntivitis, puede haber tos y ya, desde antes de que empiece el periodo erotivo o el exaltema, ya está en la zona persona. Extenderán entrega de útiles escolares a estudiantes de secundaria. La Secretaría de Educación y Cultura informó que la entrega de útiles escolares gratuitos a los estudiantes de escuelas primarias oficiales en el Estado para el siguiente ciclo escolar se hará extensivo ahora a los alumnos de los niveles de preescolar y secundaria. La ampliación de este apoyo se llevará a cabo en una primera etapa en las escuelas públicas de preescolar y secundaria ubicadas en zonas marginadas de regiones urbanas rurales y de la sierra. La dependencia informó que se encuentra actualmente en proceso de adquisición de los paquetes de útiles que serán distribuidos gratuitamente a la totalidad de los alumnos del nivel de educación primaria. En este caso, serán beneficiados aproximadamente 425.000 estudiantes de primero a sexto grado quienes cursarán sus estudios en planteles oficiales de la entidad. En cuanto a los menores de preescolar y los alumnos de secundarias públicas, este apoyo se entregará al inicio del siguiente ciclo a la población estudiantil de planteles localizados en zonas de altos niveles de marginación. Para TV Diario, Saludo Choa.